Hola que tal, yo soy Cuyivo para Cuyivo.com Y el día de hoy les quiero hablar Lamentablemente mal De un aparato que compre Es este Manos Libres El Motorola HK250 Aquí está El aparatito Les voy a contar, este aparato Yo lo compre en Best Buy Hace aproximadamente 6 o 5 o 6 meses Más o menos Lo compre en Best Buy, el precio Alrededor de 850 pesos Y resulta Que el aparato es una porquería No se lo recomiendo Para absolutamente nada El aparato se apaga El aparato se reinicia Se desconecta No importa que teléfono lo conecten Yo lo estoy usando con un Moto X Con un Huawei G7 Y con un iPhone 6 Y con todos los dispositivos Se desconecta El aparato se reinicia Ustedes lo tienen en la oreja El aparato se reinicia Se escucha que se apaga Se prende Se vuelve a conectar Les da indicaciones como Cuánta batería tiene Y este asunto Pero cada que se reinicia Se reinicia solo Estamos hablando que en un promedio De 10 minutos Se puede reiniciar 5 veces Es una reverenda porquería También otra cosa que tiene Es que Bueno El dispositivo es este Esta es la parte que va hacia la oreja En la parte de arriba Tiene el botón de volumen Y en la parte de abajo Tiene el botón de encendido Este botón de encendido Ustedes Tiene dos posiciones Entonces Lo mueven Y ahí por ejemplo Ahí está encendido Prende Es un botoncito como verde Y ahí está encendido Entonces Ya que está encendido Si ustedes le ponen el dedo Si simplemente lo tocan El dispositivo se reinicia Se reinicia solo Y aunque no lo toquen El dispositivo se reinicia Entonces Bueno Realmente no lo recomiendo Para nada Un modelo Más barato de este Vean que pase la patria Gracias Un modelo más barato Que este es el HK110 El HK110 Es un poco Color mate De la parte de aquí arriba Es un poquito más aplastado Es mucho mejor Ese no tiene ningún problema En comparación a este Que es el HK250 No lo recomiendo Para absolutamente nada No hice unboxing de este Porque Era como un aparato Que se usa comúnmente Ahorita les hago una reseña Porque realmente No quiero que pase Lo mismo que yo pase Ahora Tiene seis meses Me dirían ¿Por qué aún lo llevas a la garantía? Hablé a la garantía A Motorola Y me piden Que lleve La factura Que me dio Best Buy En un dispositivo Tan pequeño No sé ustedes Pero Uno no suele guardar Las facturas Uno las desecha Y no Con Motorola Es imposible Que te hagan Válida la garantía Teniendo en cuenta El número de serie Ya se los pedía A ellos Se los pedía A Best Buy Nadie se quiere Ser responsable Entonces Lo que les puedo Recomendar Es que Definitivamente No compren Este producto Motorola HK 250 ¿Sale? Definitivamente No Lo compren El otro producto Que les digo Es el HK110 El HK110 Vale alrededor De 300 400 pesos La mitad De lo que vale Este Y les va a durar Mucho más De lo que me duro Este paladito ¿Sale? Pásenla bonito Soy Cuyo Para Cuyo Para Cuyo Para Cuyo Para Cuyo Para Cuyo